¡Suscríbete al canal! México le pudo ganar a Cuba, Cuba el campeón para el americano, cogió sexto ahora, agarró sexto en la Copa del Mundo, ahora de Guadalajara, y nos sacó seis segundos, y en una semana y pico hemos podido rebajar los seis segundos de eso, que nos sacó Cuba en la Copa, y un gran trabajo de todas las muchachas que tienen mucha confianza en la forma deportiva que están, y vamos a luchar por el oro. Y el público, por supuesto, en casa. Es un ciclista más público, lo mismo en todos los eventos, porque nos ha apoyado mucho. Ha sido una jornada bastante fuerte, y ya tenemos ya la discusión de la medalla de oro con el equipo de México, un equipo que ha prosperado mucho en este evento, y vamos a la tarde a dar lo mejor para hacer un buen espectáculo. Físicamente también, están corriendo como está, y hemos planificado, está saliendo la cosa como tenemos planificado, y esperamos que siga así. Lo que ha llamado mucho la atención es precisamente el júbilo del público que asiste precisamente a este velódromo en Jalapa, donde por supuesto siguen apoyando al seleccionado nacional. Para el canal de los centroamericanos, Hugo Gariz Urieta.